Hay una realidad que es inegable, y es que los grandes empresarios ven a Xochitl Galvez como a su títere que hacen lo que ellos ordenan, y a Claudia Sheinbaum como la futura presidenta de México. Y eso a los chayoteros, por supuesto que no les cae en gracia. Les comento esto porque hace días el Consejo Coordinador Empresarial invitó a Claudia Sheinbaum a una reunión, pero no hizo lo mismo con Xochitl Galvez, ella no fue tomada en cuenta por obvias razones. Sí, me refiero a ese mismo Consejo de Empresarios, del cual fue presidente en dos ocasiones Claudio X. González Laporte, de 1985 a 1987 y del 2000 al 2002. Por supuesto que hablamos del padre de Claudio X. González, el principal opositor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y representante de la cúpula del poder que intenta tomar nuevamente las riendas de nuestro país para retomar el modelo neoliberal y seguirlos saqueando. El Consejo Mexicano de Negocios es llamado la cúpula de cúpulas del sector privado, porque agrupa a los empresarios más ricos y poderosos de México. Varios de sus expresidentes y miembros financian a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Un grupo de presión que su objetivo real es desestabilizar el gobierno actual y uno de los que aportan más recursos es el gobierno de Estados Unidos. Pues resulta que la tarde del lunes 22 de agosto, la exceja de gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la presidencia Claudia Sheinbaum se reunió a puerta cerrada en un salón del Hotel Presidente Intercontinental con 200 empresarios, los líderes del Consejo Coordinador Empresarial, que representan casi el 90% del Producto Interno Bruto de las exportaciones del país. El encuentro estuvo presidido por Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo, y algo que es de llamar la atención es que decidieron reservarse los detalles de la reunión que duró más de hora y media. Lo que sí se supo es que dialogaron sobre temas de relevancia nacional, como inversiones, energía, seguridad, infraestructura, simplificación de trámites y sostenibilidad. En esta fotografía se puede observar al empresario Agustín Coppel muy contento con la casi segura presidenta. No es ningún secreto que él apoya a Xochitl Galvez, y si él hubiera querido la habría invitado, pero no tendría ningún sentido, pues ella solo está para recibir órdenes. No tiene ni voz ni voz. Hasta donde se sabe, a Xochitl Galvez la promueven algunos hombres de negocios muy importantes como Claudio X. González, de la familia que controla Invericlar de México. Alejandro Junco, del Grupo Reforma, que conforman Diario Reforma de la Ciudad de México, Mural de Guadalajara y El Norte de Monterrey. Agustín Coppel, del Grupo Coppel. José Antonio, del Diablo Fernández, dueño de Oxxo. Ricardo Saldívar, del Tecnológico de Monterrey. Alejandro Ramírez, de Cinépolis. Y seguramente ellos y algunos otros más diseñaron la estrategia de campaña de Xochitl, la cual es más que evidente que es un verdadero fracaso. Pues la misma senadora Beatriz Paredes le podría haber ganado con la mano en la cintura, ya que en unos pocos debates exhibió todas sus limitaciones de la candidata de la derecha empresarial Xochitl Galvez.